¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludas a lucha! ¡Vamos a María! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy llorando, si estoy llorando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Vamos! 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy llorando, si estoy llorando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Por qué no bailas? ¡Baila, bailamos, bailamos! ¿Qué pasa les pesa? ¡Mamá! La conciencia ¡Oye, Abraham! ¡Saca tu cabeza, ponte a bailar! ¿Dónde está Abraham? ¡Abra, la vida! 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 ¡Ya, Abraham! ¡Abra, la vida! ¡Abra, la vida! ¡Abra, la vida! ¡Eso! ¡Ya! ¡Seguro te encontró el otro! ¡Ah! ¡Uno! 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 ¡Abra! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! Se besita en el corral marero Eres culpable de mi desgracia Cervacita en el corral marero Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte pero tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte pero tú no me dejas ¡Aviva el monstruo! 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 ¡La corte solo de los almas! ¡Uno! 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 ¡Aviva el monstruo! 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 Por tu culpa se besita, he perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonado, por mis amigos y conmigados Ahora me encuentro abandonado, de la pobreza y de miseria ¡Gosa, goza! ¡Oye! ¿Qué tal prueba? ¡Ahí estamos haciendo! ¡Ajá! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡La lucha! ¡Agozada, se ha dicho! ¡A la mano ya se ven en Solita Surga! ¿Dónde está? ¡Avamos! ¡Avamos! Amigo, ya no tomes, por favor ¡Avamos! Amigo, deja, deja de beber ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, goza! Esta vida que yo llevo Esta vida que yo llevo Esta vida que yo llevo Submergida en la avenida Un amor que no te tanto Submergida en la avenida Un amor que no te tanto Lo puedo compartir Submergida en la avenida Esta vida que yo llevo Ya no es mi vida Vamos, Lidia Flores Lidia Porchicha Lidia Flores Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dorzada de tus labios Solo siento la dorzada de tus labios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.